Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy aquí en Chagallet chicos? Vamos a ver qué pasó acá, porque la verdad que hay una especie de ataque o algo. ¿Cómo estás esta noche? Necesito un sangre, doctor. Álvaro, rico. Vibrante de sangre. Voy a ir. Quiero que pudiera estar enfermo de nuevo. Siento mi sangre. Buenas tardes. Buenas tardes por ahora, señor Elwood. Quiero haber desgustado en cada cuadro de la calle. Quiero matar. Quiero escuchar el corazón. Ahora... ¿Hay algo que requieres? Yo... Yo he espido mi madre en el funeral ¿Tienes que te reveló a un miembro de tu familia? No, Jonathan Y yo te recomiendo incluso desde que me piensas sobre eso Pero ¿Qué si yo me parezca a alguien? Y me deseo decir la verdad ¿Tienes miedo? Loathing, desgust Y luego van a pedir que se convocen Y verlo como salvación Y luego hay el riesgo de ganar la atención de los vistas de vampiros ¿Tienes que nos convocen a mentir? ¿Tienes que nos amamos? Nosotros somos criaturas de decepción, mi amigo Pero esto es más para ellos que para nosotros Creo que... O sea, ya viste un vampiro y obviamente me amenazó Y vi... a lo otro que lo tengo que marcar en el mapa No, casi me quedo Muchas gracias ¿Ya estamos. ¿ Jeanチャ стало una bloodiedad? Oración Descobre en extraordinario Jonathan Present company excluded Accepted No sé qué esperar. Am I curado a una eternidad de solitud? Con el tiempo, tendremos que irse a la isolación. Si duramos mucho tiempo, por lo que es. Como practicante de la medicina, estoy preparado para la muerte de los amados. Pero morir en los ojos, deprived de compartir una desgracia. No somos más parte del ciclo de vida y muerte. No somos muertos, mi amigo, y así somos descuidados. Buenas tardes, señora. Hasta que nos reunimos de nuevo. Ahora no me hablo nada del caso de esta wea que pasó acá, güey. Buenas tardes, Mel. Buenas tardes. Él tampoco me habla nada. Buenas tardes, Mel. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Timmons. Doctor Reed, ¿hay buenas noticias que compartir? Buenas tardes, doctor. No sé cómo mejorar. Buenas tardes, doctor Timmons. Doctor? Oh, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. otro lado, o sea... No lo voy a matar, ¿eh? Solo quiero saber Solo tengo una duda, o sea... Yo puedo sentenciar a quien yo quiera Que esté al alcance mío Ahora, no sentenciaría a esta persona, la verdad, en serio Pero no sabía eso, lo acabo de aprender Acabo de... Acabo de aprender algo nuevo Adiós 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 Acabo de entender eso, ahora Sentenciar a alguien Es matarlo Simple Adiós 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 Tal vez a él podría matarlo Pero igual es como Valsicuín Miren mi cara, o sea, no creo que sea muy difícil de cuenta Este hospital es la única esperanza Claro, estás correcto Pero no podemos dar un escandal público, sino que nos arruinará Debemos restaurar la orden y rápidamente Te mencionaste a un paciente morto ¿Quién es él? Ella, Jonathan Ella era la señora Harriet Jones Ella encontré su habitación como una casa de salvación Hay sangre en todos lados Los médicos de la prensa se cuidan del mundo Muy bien, voy a ayudarte Jonathan, por favor, no puedo rely on anyone else Y esto preocupa a ti, es que involucra a los vampiros Alguien ha tomado adecuado de nuestras tendencias más liberales aquí ¿Qué manera? Jonathan, puede que me déjanezca cuando tú o la heredadísima Indulge Pero no voy a permitir que este lugar sea un bosque Para los feeders Por favor, me Sean Hampton The man we thought we'd saved at the docks It seems he was infected after all So Hampton became more beast than man Exactly And now Guard of Pre-Wen suspects the hospital of vampire activity Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff McCullum is a fanatic The Guard will stop at nothing You don't know what they're capable of, Jonathan Very well Since I brought Mr. Hampton here I will put an end to this Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock There's no other place he would go but the docks It sounds a bit like a brutal thing I just said It's very simple I'm not going to kill him But after what he did, he did from the end to the end to the end Good evening, Dr. Tippett Doctor Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? It's a tragedy, pure and simple The hospital is meant to be a safe haven to all We failed the people who trusted us with their care Do you think I should not have brought Mr. Hampton back here? It's not your fault You rescued that poor cell It was the Christian thing to do But we should have noticed his instability Goodbye, Dr. Tippett You know where to marla, but you know This is level 3 Hello again, Mr. Black Good evening, Dr. Reed Good Good evening Good evening Good evening Good evening I understand a little bit of that Now My question is not going to anything else than where Where are you? Where are you? In the walls? It's quite far, the truth Multiple Okay, let's go vamos para allá ahora esto es para abajo, o sea, es para allá 6, 4, 3 Este fue el, bueno, donde estoy yendo fue el primer muelle que tuviste ¿Qué es eso? ¿Me estoy dirigiendo? Sí, sí, me estoy dirigiendo. Ahora aquí, bueno, yo diría que ni siquiera es tan, o sea, este lugar no es tan peligroso, o sea, es peligroso, pero en realidad no debería ser tan peligroso. ¿Qué pasó? ¿Que se me hagan? ¿Esto es malo? ¿Esto es malo? ¿Se está malo? No, 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 no... No, 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 no. Y aquí hay menos peligro ¿Será porque está la mafia aquí? Tal vez... Ahora abajo, mira la ciudad, es muy difícil que me pegue Ahora, como no puedo saltar, ¿por qué no puedo saltar? Este jugador no se puede saltar O sea, el hecho de no poder saltar es un poco tonto Esto pone su nivel 17 No, pero voy a estar acá Estarían bastante mal Lo que hubo uno más nervioso de acá Yo igual bien sentí que me guíen menos de la patria Ahora, no siempre, no siempre peleo bien, pero... Intento Dentro de lo que está dentro de mis manos Tampoco estoy tan débil como para no pelear contra niveles 16 No, no se preocupa No se preocupa Pero no se preocupa No se preocupa No se preocupa Hola. 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 Yo me busco a mi señor Sean Hampton. ¿Tú sabes dónde encontrar él? El antiguo. Me escucho que era mugged o algo. Sí, era. Pero él ha ido al hospital recién. No te diría. Bueno, yo creo que es una buena noticia para los nocturnos y los nocturnos. Tantan a ellos, ellos sepienten algo. ¿Puedo ver? Sí. Bueno, ahora utilizo mucho más mi poder de poder. O sea, el poder de poder. Es una rara, pero... Un vampiro. Yo soy un tráfico de los nocturnos. Un vampiro. Quiero ir a tuja para el que se dejan de los nocturnos. Sí, sí. Quiero ir a tuja para el que se dejan de los nocturnos. Y a tuja para el que se dejan de los nocturnos. Quiero ir a tuja. Buenas tardes, señor Delaney. ¿Qué? Ah, ¿sabes un doctor? Es una historia vieja. Un monstruo con labios con los ojos y arancos. ¿Qué? ¿Hay algo en particular que te gusta de este parte de la ciudad? Excepto por los bebidos de la ciudad. ¿Cómo se dice algo así? No es una cosa así. Lo amo este nombre, Mood. Lo amable. 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 ¿Quién podría decirme eso? ¿Aquí de un santo malo? Voy a intentar preguntarle a Tom una vez sobre él. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero hablar con esto. Quiero hablar con el señor Jonathan. Quiero escuchar más sobre los vampiros que estás conmigo. Tiene un hombre de la ciencia. Bueno, me encantaría ser feliz de que te acercie. ¿Qué puedes decir sobre mi alrededor? ¿En qué puedo decir sobre este pueblo? ¿Habí o qué pasó con Jack Gillen? Cierre. Es malo que no era tan grande para protegerlo. No es posible que los protegerse. El violencia parece endemical. Endemic en esta parte de la ciudad Me gustó mucho este juego Estoy convencido que Jack Gillingham fue matado por un vampiro Estos malos rodentos están propagando como una plaga Ahora para poder llevármelo necesito cuatro y este tipo es un es una buena muestra de sangre fíjense a 1200 no se a cuanto puede llegar la verdad pero no quiero eso ¿Cree que ponga carteles en los muertos? ¿Cree que ponga carteles en los muertos? Mira mi cara No pueden estar en la noche No pueden estar en la noche Están preocupados de la azúcar y los símbolos verdes También no pueden entrar en una casa sin ser invitados ¿Has matado a uno de estos criaturas? ¿Cree que? ¡Cree que lo he! ¿Qué tipo de pregunta es eso? Es un negocio malo, creíme Entonces Él dice que ha matado a vampiros Pues yo no le creo mucho No 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 me quiere decir Entonces... Podría hablar con... Mira, 6 es mucho, pero también es arte Ah, pero a él no A él no le haría daño tampoco No creo que... No creo que sea... No sé... Conocí a esta persona nueva, eh... Ehm... Ahora, esta persona aquí Que desconocía, no he hablado con ella Que es la señora Que es la mamá, si no me equivoco De este chico No sé... 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 Eso es... No sé... Entonces... Ya me dijeron su informacion suficiente como para poder ir a investigar. Ahora, me interesa conocer a esta señora. La convencí. ¿Tienes preguntas sobre el flujo, entonces? Sí, entre otras cosas. Desculpe mi rudencia en la puerta, es solo que mi hijo no le gusta a los vecinos que vienen a la casa. ¿Cómo es la vida alrededor aquí? La vida siempre ha sido difícil en el East End, pero es todo el mundo ahora mismo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo preguntarles lo que haces por una vida, Mrs. Fishburne? Desde mi esposa murió, trabajé en el Dorson Rope Factory, pero se cerró antes de la guerra. Yo a veces ayudé a la Asylum de la noche, en cambio de comida. ¿Puedo morir en la guerra? No, no, no. Mi Jack era un docker. Él murió cuando mi Seymour era solo un lad. El pobre niño se ve su padre slip y fall de ese caffoldo. ¿Cómo pagas el dinero, entonces? Mi Seymour trabaja en los docks, como su padre. Él es muy atentado a la casa que crecía en el que se crecía. No es siempre fácil, pero nos llegamos bien. ¿Cómo pagas? ¿Cómo pagas el dinero? entonces ya no hay mucho más que hablar no tiene nada que contar estoy tratando de encontrar las cosas me siento adiós, señora Fishburne no sé el juego, yo sé, pero también es importante ver quién realmente se merece ser tan sentenciado y no ser sentenciado a cualquier persona así que chicos eso va a ser por el día de hoy, yo creo, no hay mucho más ya estamos con el tiempo y todo así que no me pidieron un favor, me pidieron que pusiera papeles en el muelle o carteles o algo así sobre los vampiros, pero... la verdad, no sé dónde es esa es... eso es una misión secundaria, ok? así que esto chicos, ya nos vemos en un próximo episodio cuídense, suscríbanse, dejen like con la tecnología, compartan el canal y los veo pronto y